Quiero que sepas que nunca he olvidado lo que tu presencia me hace sentir Sé que he pasado ya algún tiempo, pero la esperanza habita en mí Tengo fe que en tu recuerdo vive la pasión, vive la ilusión Vivo el amor, viva la esperanza, tal vez en mi alma encuentres lo que te hace falta Vivo el amor, vivo el corazón, saquemos los temores Vivo el amor, viva la esperanza, tal vez en mi alma encuentres lo que te hace falta Vivo el amor, viva la esperanza, tal vez en mi alma encuentres lo que te hace falta